Organizaciones juveniles opositoras aseguran estar sumando esfuerzos para ayudar a enfrentar la crisis del coronavirus en Nicaragua. Nosotros seguimos creyendo que existe una agenda que debemos cumplir para lograr los cambios que queremos ver en Nicaragua, pero actualmente nuestra principal prioridad son las vidas humanas de los nicaragüenses y viendo que el Estado no está proveyendo ningún tipo de ayuda o de apoyo o de responsabilidad sobre la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil hemos asumido ese papel de cuido hacia nuestros hermanos nicaragüenses, dándoles tanto información como servicio médico a través de algunas líneas que se han implementado junto con doctores que han apoyado en este proceso, también con lo de los kits sanitarios y todas las otras medidas que se han estado implementando desde las organizaciones de sociedad civil, que es la principal prioridad. Pero nuestra agenda sigue siendo la misma y nosotros sabemos que los cambios que queremos ver no se van a lograr de un día para el otro y tampoco se van a lograr a través de elecciones, sino que tenemos que pasar por otros procesos a través de los cuales vamos a empezar a fortalecer los procesos democráticos en Nicaragua. Reconoce que ha habido cierta desmotivación en algunos sectores políticos, pero los esfuerzos por una nueva Nicaragua no han caducado. Muchos no van a poder regresar a sus clases y las prioridades de muchas personas en este contexto son el bienestar de su familia y su subsistencia económica. Entonces, sí, definitivamente mucha gente ha tenido que apartarse de estos espacios, pero eso no quiere decir que hasta aquí llegamos todas las organizaciones y que nos vamos a rendir así solamente porque estamos en un contexto difícil. Sabemos que en este momento lo más importante es priorizar la salud mental, la salud física y a partir de esto empezar a trabajar en las cosas que nosotros tenemos planificadas para el futuro. Creo que sí, en cierta parte, influye mucho la participación de otros actores en el estado de ánimo de los jóvenes, pero creo que esa no es ningún limitante porque siempre los jóvenes han sido disruptivos y han sido los que llevan esa voz un poco disonante, siempre tratando de traer de nuevo las demandas de abril hacia las discusiones y a la mesa para que no se le olviden al resto de actores que nosotros también estamos aquí y también tenemos nuestras demandas. Marcos Medina, Noticias 12.